Abrió la presentación del libro en homenaje a Ignacio Barrios, la gran pianista de jazz Olivia Revueltas, quien preparó el tríptico B que compuso a partir de obras de Tony Williams, Jessica Williams y Bill Evans. En ella trató de imprimir la naturaleza acuática de la acuarela, inspirándose en la obra del artista, marco sonoro ideal para la presentación de Ignacio Barrios, Una vida de agua y color. Quería que el mismo título hablara del hecho de que se trata de que estamos hablando de un acuarelista. Entonces, por lo general luego a veces el público no está muy relacionado con esta técnica, que es precisamente como lo dice, es agua con color. Y también es un título que sé que a él le hubiera gustado. A pesar de haber incursionado en diferentes técnicas, a partir de 1964, Ignacio Barrios se entregó por completo a la más difícil de las artes plásticas. Tiene 154 obras. Yo hice la curaduría y en esta curaduría traté de dar muestra de los núcleos temáticos que él solía trabajar. Entonces, quien tenga la oportunidad de ver el libro, pues se va a dar cuenta de que estos núcleos están muy bien definidos. Él tenía un modo, él abrevó por supuesto de una escuela clásica conservadora de la pintura, pero en su momento, como dijo Salvador Novo sobre su obra, es esa escuela clásica pero que floreció en la libertad, en palabras de Salvador Novo. El libro es de gran formato y de muy cuidada impresión, y a las 154 acuarelas las acompañan textos. Son cuatro textos, un texto del cual estoy lleno de satisfacción. Tuve el honor de poder contar con la participación de la maestra Dolores Castro, muy querida por mí y con toda seguridad por el gran público mexicano. Ese es el texto con el que se abre el libro. El segundo texto es de mi autoría, porque es precisamente esta semblanza con estos tintes intimistas. El tercer texto pretende responder a la pregunta de dónde ubicamos a Ignacio Barrios en la plástica nacional del siglo XX. El doctor Fernando Zamora creo que lo hace con mucho tino. Y finalmente el cuarto texto es del doctor Héctor Serrano, que pretende tender puentes entre el público y la acuarela. En la presentación estuvieron Dolores Castro, el doctor Héctor Serrano y Andrés Barrios, hijo del artista y coordinador del proyecto. Con información de Salvador Perches Galván, Noticias 22.